Hola, soy Rose. En el vídeo de hoy tenemos un haul de Primor. Pues la verdad es que hace bastantes meses que no hacía ninguna compra a Primor y de hecho no pensaba tanto para hacerlo, pero hace poquito salió una novedad que os la voy a enseñar al final del vídeo, que ha sido lo que me ha decantado por hacer un pedido a Primor, porque es una cosa que solo la venden exclusivamente allí, pero eso ya lo veremos adelante. Y os voy a ir enseñando, voy sacando las cositas y os enseño lo que he comprado. Como siempre, un clásico Primor que te ponen los ositos de Ariwood. Estos van para mi marido, que se pondrá contento. Lo primero que me ha salido de la caja es este tubito. Bueno, un tubazo, porque es bastante grande. Es una mascarilla exfoliante. La verdad es que hace tiempo que no tengo ninguna. Se me acabó un tubito que estaba utilizando pequeñito y he comprado de la marca Revole. La verdad es que, como sabéis, es una marca bastante económica y, bueno, me he decantado por esta, que es de arcilla rosa y es para nutrir la piel y hace un efecto matificante porque es efecto mate. Y, bueno, es para limpiarla, sacar las impurezas y reducir el brillo de la grasa de la piel. Y nada, los precios, como siempre, os los iré poniendo por aquí arriba. Tengo que decir que todo lo que he comprado, quitando una cosa, es súper barato. Valen un euro o dos euros. Creo que no llega casi nada a dos euros. Y nada, ahora os voy poniendo los precios por aquí. También me he comprado esta mascarilla de color rosa. Es de estas PILOF. Las pones, bueno, se ponen duras y has de arrancártelas como si estuviera sacándote la piel. Y, bueno, esta me llamó la atención porque pone que es resguenecedora y es para limpiar, tonificar y restaurar la elasticidad de la piel y reducir la apariencia de cansancio. Lleva ácidos de frutas que ayudan a reforzar la piel y añade un brillo natural. Y luego lleva Q10 que también tiene propiedades antioxidantes y evita el envejecimiento prematuro. Y nada, pues la probaré. Si alguna de vosotras la ha probado, me lo podéis dejar abajo en comentarios y me comentáis a ver qué tal os ha parecido. Como veis, estoy abriendo la caja sin haber comprobado antes lo que me venía. Totalmente, vamos, natural. Bueno, este rotubito que he comprado es de Bioglow y es una crema, o sea, es un gel limpiador para la cara porque el que estaba gastando también se me ha acabado. Este es tres en uno y es de pepino, manzanilla y caléndula. Bueno, me llamó la atención y espero que me vaya bien. Bueno, también me he comprado esta botellita que es de Barboa Cosmetics, que la verdad es que no la conozco esta marca, pero lo que me llamó la atención es que está hecho de agua de arroz. Entonces he visto que va bien para los cabellos secos, como es mi caso, y bueno, regenera lo que es el cuero cabelludo, lleva vitaminas de la juventud, bueno, y protege el cabello, reduce la decoloración y hace que no pierda su vitalidad. Pues nada, lo probaré y ya os comentaré. También me llamó la atención que está hecho sin siliconas ni nada perjudicial. Bueno, me compré esto de maquillaje, es un polvo compacto de terracota, este es el color 01, ¿no? Es de Pink Duck, tiene aquí la formita del sol y bueno, es para darnos, como yo utilizo las perlas bronceadoras y la verdad es que me gustan mucho porque quedan muy naturales, pues creo que esto que tiene pinta así de terracota, pues quedará también bien. Bueno, acabo de pasar el dedo y como veis, el sol se va a borrar rapidito. Bueno, nos da un aspectito así más bronceado. Bueno, supongo que me irá bien. ¿Qué más? Vamos a meter la mano por aquí, a ver qué encontramos. Ah sí, esto son unas paletitas muy pequeñas, porque la verdad es que pensaba que eran un poco más grandes, que anteriormente, el año pasado, pedí una paleta de estas y me llegó rota completamente. Y bueno, he querido probarlas porque creo que valen un euro o menos de un euro, están rotando el euro. Y me llamó la atención, este es el color Stardust, color negro, un rosa fucsia, un gris perlado, un rosita, un marrón oscuro y un doradito. No sé la pigmentación, vamos a probar a uno, a ver, el negro, el rosa este que me llama la atención, y el gris y el marrón. Bueno, pigmentar, pigmentar, como veis, no está nada mal. Ahora veremos a ver qué tal es la piel. La verdad es que parece un poco de juguetito, pero bueno, por el precio. Vamos a ver, voy a ir poniéndolo por aquí, el negro, el rosa, el gris y el marrón. Bueno, no está mal la pigmentación teniendo en cuenta que son colores mates, que los mates no pigmentan tan bien, pero bueno, veremos a ver qué tal cuando me los pinte en el ojo. Bueno, y lo siguiente que saco es este corrector, es de la marca Barry M, que no conozco tampoco, y es un corrector efecto luz. Este es el color Ivory, y nada, lo he cogido porque está baratito y por probar otro tipo de correctores. Uy, esto no lo sabía. Ahora que lo veo, es tipo pincel, no sé si irá mejor o peor, y bueno, sí que veo que es bastante acuoso, no sé si va a hacer mucho el efecto de tapar la afera, porque es bastante líquido. Creo que no va muy bien. Bueno, y lo siguiente que saco es este tinte de L'Oreal, el Sublime Mousse. La verdad es que se lo he copiado a otra instagramer, a otra compañera, porque siempre le preguntaba que qué color de pelo llevaba, porque me gusta muchísimo. La verdad es que, bueno, es este color que me he puesto para tapar todo el rubio que llevaba, esa primera vez que me lo ponía. Y pensaba haceros un vídeo tiñéndome. La verdad es que esta semana no me he encontrado nada bien, así que no he podido hacéroslo, pero para la próxima vez que me tiña, ya os comentaré un poquito más acerca de este tinte, que la verdad que me ha gustado mucho, y os haré como me he teñido y os hablaré un poquito más acerca de él. La verdad es que me decidí a comprarlo en Primor, porque normalmente vale ocho euros, y estaba a seis euros a setenta y cinco, creo. ¿Qué más cosita? ¡Uff! Esto... una decepción total, ahora que lo estoy viendo. Bueno, yo tengo un Rimmel, que es mi segundo favorito, creo, es de Catrice, es del Rock Couture, pero es el Waterproof. Entonces, vi este, que es el normal, y decidí comprármelo porque creo que estaba a un euro, un euro y pico. Pero mirad, esto es tamaño mini. El otro que yo tengo es, bueno, el triple de grande. Supongo que irá igual de bien, pero vamos, han haciendo porque estaba a un euro, porque es de juguete. Otra paletita más de estas pequeñas, también de Pink Duck, esta es la Grungi Ice, ¿verde? De la Grungi Ice, es en tonos más verdes, o es verdes, marrón, amarillo y naranja. Y bueno, voy a hacer también un swatch. Voy a coger este verde, el amarillo, el naranja, porque antes ya he probado otro marrón. Y voy a probar este, que es muy caliente. Bueno, en la pigmentación aquí, como os digo, no está nada mal, pero luego puesto en la piel, vamos a ver. Ponemos aquí el verde, el amarillo, el naranja y el clarito. Son muy chizosas, diría que la única que se salva un poco es la verde y esta amarillita, pero la verdad que no sé yo, no sé yo. Ya en próximos vídeos haré algún maquillaje o por Instagram ya os sacaré alguna foto. Ya veremos en el ojo, compre base, a ver si se fijan un poquito más, pero la verdad es que no tiene muy buena pigmentación. Claro, por lo que vale no se puede pedir mucho más, pero en realidad sí, porque yo compro mucha cosmética low cost, de cosas que me valen un euro o dos, y os puedo asegurar que son bastante buenas. Bueno, así que me he comprado. He comprado esto, que es un super bote de mascarilla de la marca Cayos, que ya he comprado en otras ocasiones gel de ducha y la verdad es que me ha gustado. Y me llamó la atención por el precio que tenía, te viene un litro creo que es, sí, te viene un litro. Y es mascarilla queratina, es para los pelos, o sea, para que nos facilite... Os quería leer un poquito acerca de sus propiedades, pero la verdad es que está el mogollón de idiomas menos en el español. Así que lo único que os puedo decir es que son mascarillas con queratina y leche protectora. Entonces imagino que me va a facilitar el desenredado y me quedará un poco más lisito y más suave. Ya os contaré cuando lo pruebe a ver qué tal es. Espero que sea buena, porque esto me va a durar para meses y meses, o sea, que espero que haya acertado. Y luego esto que he comprado son unos papeles para quitarle exceso de grasa. Yo hace muchísimos años que no los utilizaba, pero he visto varias chicas que sobre todo este verano lo han utilizado. Y como los he visto bien de precio desde la marca Pilaten, me los he cogido. Porque normalmente aquí en la zona T, sobre todo en la nariz, en el mentón y por aquí, cuando llevan muchas horas maquillada, pues suelen salir brillitos. Entonces nada, se trata de unos papelitos. Voy a probar uno, porque la verdad es que hace ya unas horas que estoy maquillada. Vienen 100, por eso me llamó la atención que el precio estaba bastante bien y venían 100, así que voy a tener para tiempo. Voy a probarlos aquí en mi boya en directo, a ver qué tal van. Y como os digo, es para quitar la grasa. A lo mejor no tengo mucha, pero bueno, hacía unas horitas que me he maquillado. A ver. Se trata de ir presionando la zona T, sobre todo en la nariz, aquí en las mejillas. Ah, pues sí, sí. Sí que tengo grasa. En las mejillas, en la barrilla. Es que a veces, uno mismo no se lo nota, pero bueno, podéis comprobar que todo lo que está así más oscurito, es grasa. Es grasa de la cara. Así que sí que me he quitado. Y bueno, esto hace que el maquillaje, pues, te dure un poquito más. Mira, pues al final, sí que tenía grasa. Bueno, creo que esto me irá bien para tenerlo en el neceser, para... Ahora sí que os voy a enseñar lo último, que la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando lo sacó. Os voy a enseñar qué es. Las que seáis fans de ella, ya sabéis de qué se trata. Lo voy a ir abriendo y os explico. Bueno, pues he traído algunos productos que ha sacado María, de Pretty Anolé, que es una youtuber muy famosa. Y a mí me encanta por su naturalidad, por su simpatía, porque es súper guapa por fuera y por dentro. Y bueno, siempre da un muy buen rollito, es muy simpática. Y siempre te dice que te pintes los labios de rojo, porque es verdad que te anima el día. Te hace buena cara y te da un buen rollito para girar el día adelante. Y nada, pues he sacado unas libretas. Yo solo me he comprado esta, pero la verdad es que están súper bien de precio. Están a 1,99. Tiene 5 modelos, creo. Y todos son así, súper divertidos y muy bonitos. Son unas libretas. Unas libretas de rayas. No sé cuántas páginas tienen, pero bueno. Y la verdad es que... Lo bueno es que están súper asequibles. Los ha puesto a precios bajos para que todas podamos acceder a ellas. Me parece un detallazo por su parte. Y pone, ole mi cuerpo serrano. Las que conocéis a María, pues ya sabéis que este es uno de sus litos de guerra. Y nada, me he hecho con una de ellas. Y también próximamente va a sacar tazas. Que yo soy súper fan de las tazas. O sea que seguro que otra caerá. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado lo que habéis visto. Si utilizáis alguno de los productos que he comprado o tenéis cualquier otra duda, me lo podéis preguntar y me lo podéis poner aquí en la cajita de comentarios. Que yo muy amablemente os lo voy a contestar. Y muchas gracias por verme y por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Voy a empezar. Esta... Esta, qué. Y luego también de la misma cama he cogido esta. Let's go, cagón. Vamos a ver lo que me sorprende esto. Vale, esto es otro tubo que he comprado. Para... Bueno, lo siguiente que me sale es este corrector Es un corrector de la marca Flawless Y como siempre te dice que te pintes los ojos ¡Ay, los ojos!